Música Viví el infierno y me senté Contemplándolo al ruido Eche desesperado que acabara y lo arruiné Estoy muriendo el mar que un día abandone Y el verano de mi vida un día se me fue Tú nunca entenderás por lo que tengo que pasar Si en tu sangre no hay veneno No hay venido sin ser Dime que estoy a odiar en mi fragilidad El martirio eterno de las cosas que se van Sé que estoy marcado y duele de verdad Ser solo un espectador de como mi piel se cae Música Y veo las hojas al caer Esplándose trocarme Y aunque intenté repararlas Nada vuelve así El tiempo pasa y vivo Motilándome Y arranco con violencia Con mis manos Lo que queda de mi piel Tú nunca entenderás Tú nunca entenderás Por lo que tengo que pasar Si en tu sangre no hay veneno No hay vida que aguantar Y me estoy ahogando en mi fragilidad Del martirio eterno de las cosas que se van Sé que estoy marcado y duele de verdad Ser solo un espectador de como mi piel se cae Se llega el infierno Que al vive mi piel Que el tiempo se quede el dolor Antes de adorrecer Que estén estas lágrimas Que me hagan más muertes Que borre mis cicatrices Y mis emociones también Si el cielo se consume Si el tiempo me destruye Como una flor muriendo Las flores de sangre me derrumbe Salaly $1 Súperen ¡Si le doan! ¡Si le doan! ¡Si le doan! ¡Es laduction! Sigue el dolor, sigue el dolor Sigue el dolor, sigue el dolor Las palabras vienen desde el interior ¡Mirad! ¡Rectors! 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 ¡SUSCRIBETE!